hola qué tal gracias por seguir esta transmisión en vivo muy buenos días soy juan carlos resolvera transmitiendo desde las instalaciones de team club aquí en aguaprieta y continúa el reto 180 días día 4 el reto el body challenge de team club reto 180 días recuerde hemos estado haciendo las transmisiones desde que se dio a conocer la convocatoria y las bases del evento y aquí vemos a lupita serrano ya con sus pilas muy buenos días lupita serrano cómo estás qué bueno aquí con vanessa cómo estás buenos días motivada cuarto día ya del reto cómo te sientes cómo te ha ido lo recomiendas te cambia la vida hacer ejercicio claro que te cambia la vida hacer ejercicio esto es todo motívese véngase para acá para ten club de verdad 30 minutos al día cambian su vida aquí en ten club les decimos como tienen todos los aparatos tienen entrenadores personalizados tienen entrenadores para piso hay clase de zumba y clase de spinning hay box hay este cróxico importante y sobre todo el ambiente aquí en el ambiente de ten club puros camaradas que van a camaradas a cantar los los pesadotes un día voy a hacer un vídeo con ellos más para que vean la cantidad de peso que cargan estos vasos así así esto sí cargan peso muy bien motívese motívese de verdad lo invitamos 30 minutos al diente club cambian su vida lupita serrano muchas gracias vale muchas gracias mucha suerte aquí estamos entonces de reality reto 180 días es el body challenge está en club 30 minutos al día de ejercicio cambian tu vida